¡Buenos días! Acá va a ser el quinto emperador y hoy os traigo, sí señor, la review del capítulo número 1099. Nos vamos acercando al 1100, pasará algo, seremos nosotros que somos tontos y nos hacemos ilusiones. Hoy venimos con un capítulo que es un pelín más relajadito que todo lo anterior, no hay tanto drama, sin embargo sí que avanzamos mucho en el flashback hasta con un potencial final sí que bastante dramático en el siguiente capítulo. Vamos a ver desde paneles que están terriblemente bien dibujados, como el primero de todos, yo creo que por compensar un poquito con el capítulo a medias que nos trajo Oda con el 1098, hasta justificaciones de por qué los pacifistas se llaman de esta manera, pasándole por medio con algunas cositas muy interesantes como veremos. Es decir, Nakamas, vamos a resumir un capítulo del cual hemos disfrutado mucho y que da pie a alguna que otra teoría también, esas que nos gustan a nosotros. Pero Nakamasueli, antes de empezar con la review, tengo que comentaros una cosita muy importante, estamos hoy a viernes y el lunes se cierra el plazo para votar en la gala pirata, Nakamas. La gala pirata es un evento benéfico que organiza Giuseppe de One Piece España, el cual, además de poder asistir presencialmente comprando vuestra entrada, hay una entrega de premios a diferentes creadores de contenido, premios a mejor youtuber, mejor streamer, ilustrador, cosplayer, cantante, mejor comunidad y muchos premios. Estamos nominados a cinco de ellos, Nakamas, y hoy es el último vídeo en el que hago spam, porque ya desde este hasta el lunes no habrá más vídeos. Con lo que, Nakamas, me encantaría pediros ya por última vez aquí en estos vídeos que, por favor, vayáis ahí de abajo y si consideráis que me merezco los cinco premios a los que estoy nominado, le deis cañita, le deis amor. Estamos nominados a mejor youtuber, a mejor streamer, a mejor tiktoker, a mejor contenido audiovisual y a mejor comunidad, y me encantaría que fuerais ahí, le dierais el enlace y solamente logueandos con vuestra cuenta de Google, pues ya podéis acceder y hacer las votaciones. Si me votáis en las cinco, la verdad que seríais la leche. Una vez dicho esto, Nakamas, no vamos a enrollarnos y démosle caña a la review. El capítulo, como he comentado antes, comienza fuerte, con una doble página donde vemos niveles de detalles espectaculares que Oda de vez en cuando nos trae. En este caso vemos un Kuma súper enfadado porque toda la zona del sur del reino de Sorbet, es decir, la zona pobre, está ardiendo quemada a órdenes del rey Becori que ha vuelto aquí a tocar los huevos. Y Becori explica que estas políticas y esta manera de actuar ya funcionaron en un país del este y que de hecho fue felicitado por los tenrubitos porque elimina a toda la escoria de dentro del reino. Y vemos que esto es una alusión al reino de Goa, el reino donde vivían anteriormente Luffy, Sabo y Ace. Puesto que existe la zona un poco que es como el vertedero donde está toda esta gente pues con menos poder adquisitivo y demás y que de vez en cuando pues ya hemos visto como efectivamente quemaban todo esto. Le explican al rey que la gente se está rebelando a lo que el rey insiste en que bueno, que metan ahí cuatro o cinco tiros y que seguro que eso les sirve como aviso para ver qué es lo que pasa si se rebelan ante el rey. Entonces bueno, pues disparan, la gente empieza a echar para atrás, pero hay alguien que no. Está Don Bartolomiu Kuma, sagrado sacerdote de Dios. El cual decide emplear la violencia con una cara, bueno, un rostro de un Kuma enfadado que madre mía del amor hermoso. Como dice el libro de El asesino de reyes, que es que me parece maravilloso que se llame así y Kuma vaya a matar al rey directamente. Una de las tres cosas más temibles del mundo es la ira de un hombre amable. Aquí estamos viendo un hombre amable con ira yendo a asesinar al rey. En este caso no lo asesina, como veremos más adelante, pero más adelante efectivamente sí que lo hace. Vemos que calza un Urushushushok espectacular. En realidad yo creo que no hemos visto uno tan grande en nuestra vida y con esto se carga prácticamente medio reino de Sorbet. Debido a esto el rey de Sorbet, Becori, sale ahí por patas, escaqueadísimo para salvar su culo. Y de repente vamos a Pareilloa, donde vemos que está Saturnino escuchando información de que parece ser que ha habido un cambio de monarquía dentro del reino de Sorbet y que ya no es Becori el rey, sino que hay otro rey. Y ahora volvemos a Sorbet y ahí vemos como el narrador nos cuenta que debido al incidente provocado por un solo hombre y cuyo incidente, pues valga la redundancia, tendría el título de la revolución de un solo hombre, enfocándose en Kuma, haría que además de la tiranía del rey Becori dejara de lado el reino de Sorbet, que fuera Kuma quien se instauraría como un nuevo rey por petición popular. A todo esto comentar que Oda nos hace canon al Foxy Marine porque vemos que es el señor de aquí que está comunicando a Saturnino sobre todo esto. A ver, obviamente no es Foxy, bueno, quiero pensar que no es Foxy, solamente que las vibes y el diseño van por ahí. Todo el mundo adora a Kuma como nuevo rey y Kuma como no, el más humilde, o sea, el apodo de Kuma no debería ser el tirano, debería ser el humilde, Kuma el humilde. Dice que no, que todo el mérito de todo esto no se debe a él, sino al que realmente está siendo el rey en las sombras, que es Bulldog. Es decir, el antiguo rey antes de que Becori estuviera por aquí tocando los huevos. Y de repente vemos a una Jewelry Bonnie ya más adulta por la cara, no ha pasado un tiempo en el flashback, no, es que ya tiene el poder de la Toshi Toshi no Mi y está adulta corriendo y de repente todo el mundo se queda flipando pensando que es Ginny, incluso el propio Kuma. Y se quedan todos flipando hasta que de repente la propia Bonnie se mira en el espejo y también lo flipa porque no sabe a qué se debe. Se asusta y se vuelve a convertir en niña. A todo esto tenemos uno de los ancianos del pueblo, entendemos que el médico, uno de los científicos o algo del estilo del pueblo está leyendo el libro de las Akuma no Mi importante eso. Un libro que debe ser bastante exclusivo de conseguir y que solamente hemos visto leerlo a dos personas, a Sanji y a Kurohige. Suponemos que Vegapunk también lo habrá leído. Y aquí tenemos a este hombre pues catalogando esta fruta, como la Toshi Toshi no Mi, la Akuma no Mi de la edad. Y aquí tenemos a Bonnie pues diciendo, debo aprender a modificar mi edad. Y claro, Kuma súper cagado le dice, mejor no pases de los 10 añitos, eh. Y ahora vamos a ver pues un recurso cómico que me encanta, me parece ridículamente gracioso. Y es que de repente uno de los aldeanos pues agarra a la que en principio se supone que es Bonnie, que está súper vieja y dice, hola, ha conseguido convertirse en una señora mayor. Y de repente vemos a Bonnie detrás, joven, diciendo, no, todavía no consigo manipular mi edad. Y es que resulta que esa mujer es Konei, no Bonnie, Konei. Y es la madre del antiguo rey de Sorbet, es decir, la anterior reina, la conocida como la reina viuda. Esto es importante porque recordemos que cuando Bonnie se infiltró en Marei Joa se hizo pasar por esta mujer. No sé si recordáis que se hizo pasar por Konei, o sea, se puso súper vieja y pasó tan tranquilísimamente por Marei Joa haciéndose creer a la gente pues que era esta mujer, que era Konei. Aquí es cuando entra Bulldog, el anterior rey, y les explica a todos que Becori está volviendo y tiene planes de venir con un buque de guerra y liarla gordísima. Pero claro, no pasa nada, Nakamas, tenemos al Don Bartolomeu Kuma, el humilde. A partir de ahora lo voy a llamar así, decidido. Me encantaría, Nakamas, junto a vosotros instaurar un nuevo movimiento en el que al igual que a Saturn lo llamamos Saturnino, a Kuma se le llame Kuma el humilde. Vamos a cambiar este título. No puede ser Kuma el tirano por mucho que se sepa que no es tirano. Y bien, aquí es de hecho cuando Kuma se gana el apodo de Kuma el tirano porque vemos un diario, un periódico en el que informan de que Kuma realmente lo que hizo fue destruir todo el reino de Sorbet para por la fuerza instaurarse él como un rey, cuando realmente esto sabemos que no es así. Sin embargo, como Becori tiene mucho contacto con los Tenrubitos, pues ha conseguido manipular la información para que esto sea así. Y en este momento es cuando Kuma se gana el apodo de Kuma el tirano. Vemos como hay una preocupación generalizada debido al retorno de Becori, pero Kuma insiste en que no habrá problemas, que él se encargará personalmente de que esta gente no pise la isla y que tengan claro que desde luego, a partir de ese momento, porque va a asesinarlos, se convertirá en un criminal muy buscado, con lo que no podrá volver tranquilamente al reino y van a encargar a Connie, a la abuela reina, que cuide de Bonnie durante todo este tiempo. Aquí vemos otro detalle cómico y es que vemos como Bonnie consigue hacerse vieja, se parece mucho a Connie, la cual por cierto tiene el sombrero que más adelante tendría Jewelry Bonnie, y Kuma para despedirse de Bonnie y contarle, pues eso, que va a ser un criminal muy buscado, que volverá cuando pueda y demás. Le agarra, pero no le agarra a Bonnie, le agarra a la abuela y le dice, pues eso, que volverá cuando pueda y tal, y de repente vemos al lado a Bonnie diciéndole que a dónde va, que se va a sentir muy sola, o sea, es como una despedida un poco triste, pero ridícula porque está cogiendo a la puta abuela en vez de a Bonnie, tío. De repente vemos una imagen bastante imponente donde están tres buques, ya no uno ni dos, tres buques de la marina, frente a un barquito chiquitito en el que estaba ahí el propio Kuma, y bueno, vemos cómo van a atacar a Kuma y demás, pero bueno, Kuma pues tiene la Nikunikunomi, puede hacer un Urushushushoki y dejarlos tiesos, y así fue. De hecho, aquí es cuando se ganó una alta recompensa, según comenta el propio narrador. Una recompensa a la cual sabemos cuál es, no se nos muestra aquí dentro, pero sabemos cuál es por un motivo muy sencillo, y es que conocemos la recompensa de Kuma cuando es Shichibukai, y son 296 millones de berries, una recompensa que es congelada en cuanto se hace Shichibukai. Vemos a una, llegó el Riboni pues bastante triste, echando de menos a su padre, Kone pues consolándole un poquito mientras le da de comer y demás, y ahora Oda coge y decide atar el pasado de One Piece, esos capítulos muy antiguos, incluso antes del time skip, con una situación actual. Y es que bueno, Nakama, recordáis que el poder de Kuma es poder enviar, entre otras cosas, poder enviar a la gente a lugares con una condición, que tiene que haber visitado previamente ese lugar. Y recordemos cómo los Mugiwaras fueron enviados por Kuma a diferentes territorios. Pues en este flashback ahora mismo, con un Kuma escapando de la justicia y en busca de una solución para la cura de la enfermedad de Jewell Riboni, va visitando diferentes lugares, y entre ellos están todos y cada uno de los lugares a los que Kuma mandó a los Mugiwaras, todos excepto Amazon Lily, ese lugar no sé por qué, pues no lo vemos. Sin embargo, vemos cómo va al reino, por ejemplo, al que envió a Chopper, donde sabemos que hay un montón de hierbas curativas. Por desgracia, ahí no consiguió encontrar una cura. Fue a Curagaina, territorio de Mihawk. Se encontró con los cazarrecompensas, que más adelante estarían en el Coliseo de Dredrosa y a los cuales, pues bueno, pues Kuma les folla. El reino Karakuri, lugar donde nació Vegapunk. Vemos también Tequila Wolf, la isla del cielo donde fue Nami, fue también a la isla donde está Heracles, o sea, a un montón de lugares todos estos, donde más adelante enviaría prácticamente medido al dedillo para cada Mugiwara, pero sin éxito para encontrar la cura de la enfermedad de Bonnie. Y de repente, por cosas del destino o de casualidad, quién sabe, en eso consiste One Piece en parte, el barquito de Kuma se encuentra con un grandísimo barco imperial de nada más ni nada menos que del ejército revolucionario, sus antiguos panas. Un barco que me encanta porque es negro totalmente a más no poder, o sea, es oscuro, como si fuera oscuridad. Con ese mascarón de proa de dragón súper imponente y con dentro, pues un dragón aún más imponente que el del mascarón de proa, el propio Monkey D. Dragon. Vemos cómo están ahí tomando algo tranquilamente y hablando un poquito de la situación. Dragon explica súper tranquilo que Ivankov e Inazuma han caído en prisión, pero lo dice súper chill, sonriendo, bebiendo una botella de sake, o sea, espectacular. Suponemos que porque confía totalmente en que sean capaces de salir cuando haga falta. Hablan de que nadie se piensa realmente que Kuma haya hecho todo lo que cuentan los medios de comunicación de destruir el reino de Sorbet, Kuma el tirano y demás, que nadie se lo cree. Y vemos aquí cómo Velo Betty, una joven Velo Betty, consigue ascender al puesto de capitana de la zona del este, algo que ya sabíamos porque se nos presentó como tal. Y es que Dragon, increíble en los valores de este hombre, no permitía que nadie se convirtiera como comandante del este hasta que Kuma diera el visto bueno, puesto que la anterior comandante del este era la propia Ginny y que hasta que Kuma no diera el visto bueno, no se podía. Era un puesto vacante, al igual que el de segundo comandante de flota de la tripulación de Shirohige que fue ocupado por Ace. En One Piece vemos que esos puestos así como importantes se respetan bastante hasta que se vea una persona adecuada para el puesto. Hay una conversación pues un poco como de típico reencuentro entre amigos que llevan mucho tiempo sin verse, de que Sabo y Koala han crecido mucho, que quieren verle para que vean que fuerte se ha hecho, bla 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 bla, y de repente Dragon aquí menciona la palabra clave y que todo el mundo esperábamos como solución de la enfermedad de Bonnie. De hecho, el Dr. Vegapunk explica que es un hombre pues que tiene el poder de prácticamente todo mediante la ciencia, que podría curar sin problemas la enfermedad de Jewelry Bonnie y que siempre está vigilado por la Marena y el gobierno mundial, pero como hace poco ha habido unos incidentes y tienen que cambiar de laboratorio, la seguridad que rodea a Vegapunk está bastante floja. Este incidente, por cierto, es una referencia al famoso incidente que hubo en Punhazar que Caesar Clown cometió. Y debido a ese incidente, Punhazar quedó inútil en principio, porque sabemos que luego Caesar se quedó ahí, y se hizo el cambio hacia Ex-Head. Ya vemos que hay dos referencias a algo del pasado en One Piece en este capítulo. Por un lado, ese incidente que provocó el propio Caesar Clown y que tuvo que cambiar de Punhazar a Ex-Head. Y por otro lado, esas políticas, por llamarlo de alguna forma, que aplica el Rybekori, que funcionaron correctamente, entre comillas, en un reino del Este, siendo este el reino de Goa. Y de hecho, bueno, hay una tercera referencia también, que es todos los viajes que ha hecho Kuma a lugares que luego más adelante los Mugiwaras serían enviados por el propio Kuma. Vemos que este capítulo es de estos que Oda aprovecha para enlazar cositas y enriquecer ese lore de la historia de One Piece. Tras esta conversación con Dragon, Kuma vuelve al reino del Sorbet para llevarse a Bonnie, una Bonnie que ya se está volviendo muy fuerte, como vemos aquí, que revienta a gente random. Y con esto viajamos a ese laboratorio, un laboratorio que lo tenemos por aquí, que dice Laboratorio Octavo de la División Científica de la Marina, que en un futuro acabaría siendo llamado Ex-Head. Es decir, ya estamos en Ex-Head. Vemos a un Vegapunk, el cual todavía no tiene a las estelas, todavía no tiene a ninguno de los nuevos Vegapunks, y de hecho todavía tiene el cebollo tremendo, es decir, Punk Records todavía no existe. Aquí es donde empiezan a rodar fuertemente las cosas y es que Vegapunk explica que sin ningún problema puede curar esta enfermedad y explica que lo hará mediante un traspaso de células madre y demás, y Kuma dice, oh no, la vas a convertir en un cíborg, a lo que Vegapunk dice que no, que solamente está comparándolo como el coste de hacer un cíborg y curar esta enfermedad que es muy parecido. Lo que nos espera Kuma es que él vaya a ser el cíborg en unos añitos. Por alguna razón científicamente necesaria entendemos, le hacen un análisis de sangre a Kuma y de repente Vegapunk, pues viendo los resultados, se queda flipando porque se da cuenta de que es un Buchaner. Kuma dice que sí, tranquilísimamente, y Vegapunk se empieza a poner nervioso porque dice, oye, sabes que yo trabajo para el gobierno mundial, ¿no? Que esto es un peligro para ti. Y Kuma explica que bueno, que como ha sido una recomendación de Monkey D. Dragon, pues que se fía total y plenamente de lo que Dragon diga, con lo que vemos que no hay ningún problema, en principio. Y de repente vemos que debe haber una conversación que no escuchamos, pero vemos la sorpresa que se lleva Kuma, que es que Vegapunk quiere clonar a Kuma. Y Kuma lo flipa, pero Vegapunk le explica que debido a la sangre que tiene, está buscando hacer clones súper fuertes, los cuales sean capaces pues de lanzar rayos láser y de proteger un poco a la ciudadanía de los piratas malvados. Y que ya que existe este Buchaner que es Kuma, pues que le encantaría que los clones fueran de Kuma para poder hacer esos súper soldados. A lo que a Kuma no le queda otra que aceptar porque Vegapunk le explica que el coste de curar a Bonnie es muy caro y que obviamente Kuma no puede costearlo. Con lo que se quedaría en paz y le saldría gratis si deja que extraiga la sangre de Kuma para hacer estos clones. Obviamente acepta. Vegapunk explica que serán conocidos como los guerreros del futuro, que serán capaces de traer la paz al mundo, de eliminar la maldad hacia los piratas y demás. Y vemos como Kuma pues va poco a poco ahí empatizando con Vegapunk y sonriendo, diciendo que efectivamente es muy buena persona y que tiene unos fines muy bonitos. Los que no tienen fines bonitos son los que están al otro lado del Dende Mushi espía que está colocado en Eger, el gobierno mundial. Y es que de repente vamos a Mareilloa donde tenemos un Saturnino diciendo que los soldados no son nada más que armas y que el valor de una arma se puede valorar en base a cuántas muertes es capaz de generar. Y mientras explica esto vemos hay un Dende Mushi negro, ¿vale? Y por lo que he dicho que el gobierno mundial está espiando a Vegapunk y compañía es por ese Dende Mushi. Y es que los Dende Mushi negros son los que son capaces de filtrar, digamos, y como de... ¿cómo se llama? De pinchar o de interceptar la llamada de... o algún Dende Mushi de por ahí. O sea, son como los Dende Mushi hackers. Y con esto pues se ha escuchado toda la conversación. A lo que Saturnino dice que Vegapunk es un tonto desaprovechando oportunidades. Sin embargo, se le ha ocurrido un plan. Y de momento eso se queda ahí. No sabemos cuál es el plan de Saturnino, pero yo lo tengo clarísimo. Os lo voy a explicar ahora en cuanto acabe el capítulo porque quedan dos viñetas. Por lo visto Vegapunk le dice a Kuma que él es un santo. A lo que Kuma dice que no, que él no se considera ninguna clase de santo, sino que él más bien se considera un pacifista. Vemos que Vegapunk se ríe mucho y le dice que le gusta ese nombre, que en honor a Kuma llamará a estos cíborgs y clones gigantescos que traerán la paz al mundo, entre comillas, pacifistas. En honor a Kuma. Y aquí vemos pues un guiño súper bonito y una cosita más que Oda te engancha en este capítulo para ver la razón del nombre de estos seres pacifistas. En resumen, un capítulo lleno de conexiones, de muchas cosas de antaño que la repescamos ahora. Oda nos la repesca y nos las engancha y nos enriquece un poquito más todo ese lore de la serie. Demostrados una vez más, como expliqué en la reacción de este capítulo, que hay muchas cosas que Oda posiblemente vaya improvisando según la trama o que vaya creando y aprovechando alguna cosilla que ha soltado en el pasado, pero algo que tengo muy claro es que la historia de Kuma Oda la tenía pensada desde el principio. Porque es una historia que encaja a la perfección desde la primera aparición de Kuma hasta el final de su existencia. Con detallitos por el medio, como un Angelo el Riboni llorando cuando ve la retransmisión de la guerra de Marineford y ve a Kuma, el cual ahora sabemos que es su padre, ahí como un cíborg sin personalidad. O un Angelo el Riboni también paseándose por Marillo intentando hacer algo que no sabemos qué es, y efectivamente es salvar a su padre, a Kuma. Con lo que vemos que constantemente Oda ha ido dejando unos detallitos que ahora con este capítulo ha reenganchado por muchos lados, como el nombre pacifista que viene en honor a Kuma, o como todas esas islas a las que Kuma ya ha viajado y que, insisto, mandó a los Mugiwaras más adelante. Bueno, aquí termina el capítulo, nos dan la buenísima noticia de que la semana que viene también tenemos capítulo. ¿Y cuál es el plan de Saturnino? Pues yo creo que es un plan muy sencillo y que no está especialmente rebuscado. El plan de Saturnino es que Kuma se entregue al gobierno mundial a cambio de la cura de Jewel Riboni. Vegapunk puede curarle sin ningún problema, pero si de repente aparece Saturnino por ahí con todos sus huevos gordos y le dice a Vegapunk, tú no vas a hacer nada hasta que yo te lo ordene. Vegapunk posiblemente, con lo cagao que es por salvar su vida, seguramente decide aceptar. Entonces aparecerá Saturnino y le dirá a Kuma, oye, podemos curar a tu hija, pero a cambio tú, Bukaner, te vas a entregar a nosotros y vas a entrar en un sistema nuevo que estamos ideando que se llama el sistema de los Shichibukai. Dentro de este sistema, tu recompensa quedará congelada, estarás bajo nuestras órdenes, pero a cambio de eso, la libertad de tu hija está garantizada junto a su cura. Y de hecho, tendrás que estar a completa disposición del gobierno mundial para cualquier clase de experimento relacionado contigo y con tu tribu. Entonces, de esta manera estaríamos viendo cómo Kuma acabó siendo entregado, cómo se presentó como Shichibukai, cómo ha sido modificado hasta el punto de llegar a lo que es a día de hoy, cómo Jewel Riboni está curada y sobre todo ese odio que Bonnie tiene hacia Saturnino diciéndole que la culpable principal de que Kuma esté así es el propio Saturnino. Que esto es literalmente lo que vimos justo antes del inicio del flashback, una Bonnie apuñalando a Saturnino diciéndole esto. Con lo que tiene toda la pinta de que en el siguiente capítulo o máximo dos capítulos más va a terminar este flashback con toda esta resolución de los hechos, volviendo así al presente y Oda atándonoslo perfectamente porque de repente volvemos a esta situación pero muchos años después, donde está Bonnie, está Saturnino y posiblemente aparezca Kuma también. De hecho, no descartaría ni mucho menos que el siguiente capítulo en pocas páginas Oda nos comente todo esto, es decir, Bonnie se cura, Kuma acepta todo el trato, se vuelve un cyborg y demás. Se cierra el flashback y el capítulo termine volviendo al presente y con un Kuma llegando al head para ya pues poner fin a su vida y salvar a todo el mundo ahí, sobre todo a Bonnie y a Luffy. Yo creo que puede estar por ahí muy interesante los tiros. Me encantaría como siempre que vayáis ahí debajo en los comentarios y pongáis qué es lo que pensáis vosotros que puede suceder y si estáis de acuerdo con lo que he comentado o no. Y en principio, Nakamas, hasta aquí llegaría esta review del capítulo número 1099. No sin antes recordaros, Nakamas, que tenéis ahí para votar en la gala pirata, Nakamas, así que por favor, si sois tan amables, no insisto, no meto más spam en los vídeos, ¿de acuerdo? Porque este lunes se cierran las votaciones. Con lo que me encantaría pediros, lo dicho, vuestro votito en los 5 premios a los que estoy nominado, Nakamas. Me haríais muy feliz. Por lo demás, hasta aquí llegaría este videíto. Como siempre, me encantaría pediros también un likecito y una suscripción si todavía no estáis suscritos para seguir dando amor y crecimiento a este canal que es el del Tito Quinto y nada más. Un saludo, Nakamas y hasta mi próximo vídeo.